... ...y ahí pues había un problema precisamente porque... ...esa urbanización cuando se realiza no hay una acera... ...o que le dé continuidad desde la barriada de Santana... ...o desde el colegio y sobre todo para él... ...tendrían que cruzar la calle y luego volver a cruzarla... ...hacia Santana y luego volver a cruzarla aquí... ...en el paso de peatones ya en la esquina de la barriada de Santana... ...se va o se ha pedido con el oportuno permiso a carreteras... ...precisamente para meter en esa franja un prefabricado... ...que nos permita que los niños, los viandantes, los peatones... ...puedan discurrir por esa franja y evitar los problemas de cruces... ...y los problemas de tránsito sobre todo para los escolares... ...que van al colegio público Santana todos los días. Por ahí mismo lo que se va a hacer es una solución... ...para prolongar el acerado de la urbanización Puerta de Castro... ...que esto es un sector, esto es el sector 22... ...concretamente que tenía dos fases, la que está aquí ejecutada... ...y la siguiente que es de la zona de Olivar... ...esa zona de Olivar tiene una propiedad... ...que es la que debería desarrollar urbanísticamente... ...la unión de esta urbanización... ...ya con lo que es la barria de Santana... ...esa urbanización no se ha terminado de desarrollar... ...y por eso es el corte que hay entre este acerado... ...y el propio colegio... ...al final la solución técnica que se ha decidido es... ...utilizar la zona de dominio público de la carretera... ...porque esta franja no es una calle, esto es una carretera... ...una carretera de competencia autonómica... ...la A312... ...linares, veas de segura... ...y entonces todo el objetivo al final ha sido gestiones... ...con la propia delegación provincial de la consejería... ...que nos autoriza en la franja de dominio público... ...que son aproximadamente unos tres metros... ...desde la línea blanca, lo que es la cuneta... ...ahí se va a hacer el acerado... ...que va a unir el colegio, la barria de Santana, el colegio... ...con la embocadura del acerado que ya tiene la urbanización... ...unos 220 metros de longitud por la anchura... ...lleva también unos medios para recoger y poder limpiar... ...todo lo que es la cuneta, la recogida de agua... ...y una protección, que la tiene que hacer también el ayuntamiento... ...una protección metálica, bien barandilla o bien vionda... ...ya se está trabajando en función de la propuesta económica... ...o del componente económico... ...para hacer una acera de unos dos metros, dos metros cuarenta de anchura... ...de acceso entre la prolongación de la actual... ...y la unión con el colegio. Digamos que la solución técnica ahora mismo es una solución aceptable... ...no es sencilla, pero tampoco es excesivamente compleja... ...no necesitamos trabajos especiales de cimentación... ...y no vamos a aprovechar esos tres metros... ...con unas losas de hormigón... ...intentando sobre todo ir a rentabilizar lo que es el esfuerzo económico... ...y que sea una solución duradera... ...se va a ir a elementos prefabricados... ...para no tener que estar haciendo pavimento, losa y demás... ...se va a ir a elementos prefabricados de hormigón... ...que nos den la resistencia y la solidez suficiente para hacer el tramo... ...sí tenemos que tener en cuenta que es una obra... ...que siempre tiene que estar con la supervisión... ...de la Dirección General de Carreteras, de la Consejería... ...porque al fin y al cabo estamos en una zona suya... ...ellos no dan la autorización... ...pero lógicamente estamos en coordinación con ellos... ...para que la solución sea aceptable por nosotros... ...y sobre todo por ellos... ...en la parte que afecta a su carretera. La situación de proyectos... ...y la alternativa que nos han aceptado en carreteras... ...pues lógicamente tenía algunas variantes... ...sobre todo en tema de inbornales... ...para llegar el agua de la carretera hay que seguir recogiéndola... ...hay que seguir teniendo registrable todo lo que es la cuneta... ...para la limpieza y ese mantenimiento... ...entonces está en redacción del proyecto... ...para acoger y volver a sacarlo a licitación pública de concurso.